El senador Luis Sánchez propone aplicar ley de talión a Donald Trump mediante aplicación de impuestos a empresas a Estados Unidos. Vamos a ver los pormenores, los detalles. Francisco Montaño, ¿cómo estás? Escuchamos con tu reporte. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Pues sí, ante la amenaza del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de que cobraría un impuesto para que el muro fronterizo se pague por México, pues el senador Luis Sánchez dijo que si se fijan impuestos, por ejemplo, a las remesas, nuestro país debe poner una tasa similar a las ganancias de las empresas estadounidenses en nuestro país. Luis Sánchez, que es el vicepresidente del Senado, también planteó que las empresas que siguen las presiones de Trump, como la Ford y Fiat y Chrysler, sean becadas de participar en los procesos de adquisiciones de los tres órdenes de gobierno en México. Apliquemos, dijo la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, a quien intenta pasar encima de los mexicanos. Además, el senador del PRD, Luis Sánchez, pues, justificó y deploró el papel de México en la relación con el presidente electo de Estados Unidos, porque dice que no hay una postura digna de la Cancillería mexicana al tiempo que Trump ya amenaza con levantar el muro con cargos a los mexicanos. Esta es mi información, Rubén. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por este extraordinario reporte. Bueno, pues, ahí tenemos una propuesta bastante no cordial, ¿no? Esperemos que sea la solución. Francisco Montaño, muchas gracias. Así es, Eduardo. Podría ser una solución, pero finalmente lo que esperamos es que Donald Trump pues no se agandalle, como se dice por ahí, queriéndonos cobrar después de construir el muro con impuestos o con alguna otra situación que tengamos que pagar directamente los mexicanos. Correcto, correcto. Francisco, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Estamos pendientes. Bueno, pues, ahí está en el Senado durante todo el día nuestro compañero Francisco Montaño dándonos este reporte extraordinario para ustedes que amablemente nos siguen.